Y estamos vendiendo, saliendo a vender las revistas, las vendemos 15 pesos y el combo 40 de una bolsa que hacemos en serigrafía, que son las que se usan en supermercados y bueno, para nuestra salida, para nuestro cumpleaños que hagamos. ¿Y cómo trabajan en la revista? ¿Alguna de las historias que cuentan? ¿Cómo es ese proceso para realizar esta revista? Bueno, nosotros primero trabajamos en el hospital con el profesor Padula Rubén y ahí hacemos los textos, los cuentos, anécdotas que hacemos. Después lo pasamos en computación y después por medio del impresor acá en la universidad, sale a luz en la revista todos los trabajos que hacen en literatura. ¿Y ya hace bastante que están trabajando en esta revista? Sí, ya hace como 3 años, 4. Todos los años siempre vamos recopilando todos los trabajos que hicimos en el año, ¿no? Para volcarlo en la revista. ¡Gracias! ¡Gracias!